Hola, soy Alejandro Cancelas, desarrollador y formador en Symfony y vamos a ver cómo instalar nuestro proyecto, nuestro primer proyecto con Symfony. Para ello simplemente acudimos a la página de Symfony.com y en la sección del download vemos cómo podemos instalar nuestro proyecto. Algo que vemos nada más llegar es que nos da dos opciones a la de realizar la instalación. Usar Symfony test 3 que nos dice que el soporte finaliza en enero de 2018 o Symfony 2.8 cuyo soporte finaliza en noviembre de 2018. Esta es una primera gran decisión que se nos presenta y debemos decidir qué utilizar. Nosotros creemos que para proyectos que han de mantenerse en el tiempo y que no van a ser desarrollados constantemente, es decir, vamos a realizar una primera o un desarrollo, lo vamos a poner en producción y más o menos se va a mantener el proyecto estable, debemos utilizar el LTS o el Long Term Support que es una versión que nos permite una estabilidad o nos da una estabilidad durante cuatro años de soporte. En este caso pues se acaba en noviembre de 2018 pero bueno, todavía tenemos un tiempo para ella. Si en cambio vamos a estar con un proyecto en el que iremos desarrollándolo y evolucionándolo en el tiempo, es interesante pues trabajar con la última versión estable, en este caso la la Symfony 3.3 que es bueno, la que nos permite aprovechar todas las últimas ventajas, todas las ventajas de las últimas actualizaciones y bueno, en este caso también es bastante interesante pues porque trabaja muy bien con, o se pasa en PHP 7 lo que nos permite pues una gran ventaja a la hora de trabajar con estos proyectos. Si queremos podemos ver, buscar el Symfony Roadmap Vamos a la página oficial también de Roadmap y aquí es donde nos muestra más, con más detalle veíamos primero que solo nos decía la 3.3 y la 2.8 y aquí vemos en qué versión actual, vale, se encuentra. Nos dice también que tenemos la versión de desarrollo, la 3.4 que en este caso pues bueno, no es una versión que se recomienda utilizar para ningún proyecto que se vaya a publicar y con lo que vamos a trabajar. Podemos ver también, más concretamente, todas las versiones, qué edición y cuál es el Roadmap y cuánto tiempo tiene. En este caso vamos a trabajar con la versión test 3, para ello instalar, debemos de tener el instalador de Symfony instalado, dependiendo si utilizamos Windows o Linux o Mac, lo instalaremos de alguna, de una u otra manera, nosotros ya lo tenemos instalado y por lo tanto iremos ya a instalar directamente el nuevo proyecto. Tened en cuenta que, por defecto, si ejecutamos Symfony New, el nombre del proyecto va a crear un nuevo proyecto en la versión test 3 y si queremos otra versión tendremos que decírselo explícitamente. Entonces vamos a ejecutar Symfony New, el proyecto de nuestra consola, en este caso pues Symfony Example y se pondrá a descargar los paquetes, realizará la instalación desde el Composer y en menos de un minuto tendremos ya preparado todo nuestro proyecto. Ha sido muy rápido, nos dice que la versión test 3 ha sido instalada, lo ha creado en nuestro directorio Symfony Example, vale, ha creado, bueno, dice que configuremos nuestros parámetros en YML, en este caso, bueno, vamos a ir a, vamos a ir a nuestro proyecto, Symfony Example, vale, y nos dice que ejecutemos Bing Console Server Run para arrancar el servidor que Symfony tiene integrado y nos dice que si vamos a nuestro localhost, comprobamos que efectivamente está corriendo nuestro proyecto con la versión test 3 y ya podemos trabajar, empezar a trabajar con Symfony y empezar a crear nuestra aplicación.